qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno como sabemos la marca tesla detiene su producción por el coronavirus y bueno como sabemos la compañía californiana cerró su planta en shanghai a causa de esta epidemia que no solamente está presente en china sino que también en casi todo el mundo hasta el próximo día 10 de febrero por lo que se retrasa van a retrasar sus entregas y bueno qué les parece si vamos a mencionar aquello bueno el brote de coronavirus originado en china que ha dejado en jaque a todo el gigante asiático pero que también ha llegado a otros rincones del mundo con casos confirmados ha llevado a distintas empresas y organiza y organizadores a tomar máximas precauciones incluyendo que se que paraliza la paralización de sus actividades este ha sido el caso de la estado de la marca automotriz estadounidense tesla que también tiene presencia en china como recientemente estrenada como su recientemente estrenada planta en shanghai y bueno que ahora se ha visto obligado a cerrar temporalmente a cerrar temporalmente a causa de esta epidemia bueno la gigafactory de shanghai que produce actualmente el model 3 para china una fabricación que va a ser retrasada a causa de la de esta paralización hasta que te la reanude en cinco días es decir el día 3 o sea 10 de febrero bueno como sabemos un molesto contratiempo para los ambiciosos planetas la en ese país sobre todo teniendo en cuenta que su funcionamiento de la planta no ha habido no había hecho más que comenzar sus primeras unidades salida de producción a principios de este 2020 bueno por el momento el brote de coronavirus que ha afectado no solamente el al día a día millones de familias sino también a una buena a una buena cantidad de empresas y eventos ya sea dentro de china como también la cancelación del iprix de sanja de la fórmula e y la amenaza por también por una hipotética suspensión del gran premio fórmula 1 así como también fuera del país bueno de hecho el ejemplo de hecho por ejemplo la marca hyundai ha tenido que cerrar sus fábricas en corea del sur debido a que no puede resubrir más suministros procedentes china para fabricar sus nuevos automóviles y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau